...de la Comisión de Comunicación de fecha 11 de agosto del presente año 2020. Les voy a permitir, si me lo permite, licenciada Mariana, nada más proyectarles lo que es el orden del día. Voy a dar lectura al mismo. Orden del día, lista de presencia y declaración de acuerdo. Dos, alcances de la campaña Manos a la Obra. Tres, difusión de la distribución de agua potable en asentamientos irregulares. Cuatro, resultados de la campaña de lluvias. Cinco, difusión de apoyo a través de condonaciones. Punto número seis, APAL dentro del programa de gobierno. Entrega del tanque Paraíso Real, tres. Punto número siete, estrategia de difusión de acciones de APAL en torno al tratamiento y reuso de agua. Ocho, APAL 3D. Punto número nueve, presupuesto. Y finalmente, punto número diez, lectura de acuerdos y asuntos generales. Si no existen comentarios respecto al orden del día, procedo al primer punto, que es el pase de vista. Ingeniero Jorge Ramírez Hernández. Presente. Gracias. Luis Gerardo González. Ingeniero Luis Gerardo González. Sí está. Contador José Antonio Morfín. Presente. Gracias. Consejero José David González. Presente. Gracias. Licenciado Cristian Javier. Presente. Ingeniero, perdón, licenciado Héctor Hugo Varela. Presente. Gracias. Consejera Tania Rodríguez Muñoz. Avisó previamente su imposibilidad para asistir. Ingeniero Enrique Daro. Presente. Gracias. Y licenciada Mariana Nieto López. Está ahí en la sala. Existe acuerdo legal para sesionar. Ingeniero Jorge. Gracias. Le voy a pedir a Mariana que nos platique la orden del día y que lleve la conducción de la comisión. Mariana, por favor. Gracias. Muy buenos días. Ahí pueden ver la presentación. Sí. Muy bien. Voy a iniciar con el punto del alcance de la campaña Manos a la Obra. Como ustedes saben, ya concluimos con los medios pagados y la campaña urbana pagada. Tuvimos durante los meses de junio y julio 10 espectaculares, 18 mupis, que son estos anuncios que están en los paraderos de camiones, dos pantallas gigantes, 12 repeticiones diarias en Tevemos, en Las Orugas, 60 hologramas en auxos y farmacias Guadalajara. En los alcances mediáticos, esto fue lo que tuvimos, 28 publicaciones pagadas en periódicos, pero también tuvimos ahí ruedas de prensa, algunas atenciones y entrevistas. Tuvimos 16 entrevistas entre el presidente y el director, donde atendimos el tema. Tuvimos algunas obras que fueron inauguradas o tuvimos arranques o avances de obra. Y les voy a compartir un spot. Ahí está. En este spot es el seguimiento a algunas de las obras más importantes dentro del programa. Con una inversión total de 1.050 millones de pesos, Zapal pone en marcha el programa Manos a la Obra para la Activación Económica en León, generando 3.500 empleos directos y hasta 35.000 empleos indirectos con proyectos como la rehabilitación de los colectores sanitarios de San Miguel y Obregón, invirtiendo más de 39 millones de pesos, que generarán 699 empleos y beneficiarán a más de 9.000 leoneses. La construcción de la planta de tratamiento de aguas de Santa Ana del Conde, invirtiendo más de 28 millones de pesos, generando una gran cantidad de empleos directos y beneficiando a 8.750 habitantes. Y la construcción del tanque Paraíso Real 3 en San Nicolás de los González, invirtiendo 11 millones de pesos, que dotarán de agua potable a más de 40.000 habitantes, generando una gran cantidad de empleos directos. Para más información visita www.zapal.gov.mx En San Nicolás, trabajemos para recuperar la economía de León. Bueno, este spot se transmitió a través de las pantallas de Zapal, las pantallas del municipio, redes sociales, también a través de Tevemos de las Orugas, en TV4, en el programa del COVID. Y no quiere decir que aquí se acabó la campaña No Nos a la Obra, todo lo que resta del año, todas las obras que se inauguren, todos los recorridos que hagamos, van a ir acompañados de los mensajes de Manos a la Obra, y sobre todo destacando la reactivación económica y la creación de empleos. En redes sociales, esto fue lo que nos dejó hasta ahorita, estos dos meses Manos a la Obra, son 259.000 impactos. Les recuerdo que generalmente traemos los números en campañas, alrededor de 20.000 impactos en toda una campaña. Aquí, la verdad es que sí le metimos también presupuesto, pero sí nos dio mucho esta campaña. Sobre la difusión de la distribución de agua potable en asentamientos irregulares, quiero comentarles que seguimos con los testimoniales. Nos dieron completamente otra cara del programa y nos dieron mucho en qué publicar, mucho de qué hablar. Hubo mucho interés mediático. También tuvimos una gira de medios con este tema y estos fueron los alcances a la fecha. Bueno, estos son los números hasta la semana pasada. Llevamos 6.500 viajes y más de 71.000 metros cúbicos entregados. En redes sociales nos fue también muy bien, sobre todo con los videos de los testimoniales de la gente dando las gracias a Zapal, diciendo que otros pipas les llevaban el agua de manera muy irregular en los tiempos y era muy cara comprarla, y que tienen muchísima conciencia del cuidado del agua a esta gente, que es a la que más le falta. Aquí están los números de los medios de comunicación. El director dio 8 entrevistas con la ampliación del programa. Siempre hizo ahí muy puntual la observación de que era en resultados del consejo directivo de esta aprobación de que se mantuviera el programa durante la contingencia. Y en redes sociales también nos fue muy bien. Ahí tuvimos en Twitter 55.000 alcances y en Facebook más de 40.000. Los testimoniales los trabajamos tanto en video como en fotografías con este tipo de mensajes. Y en el copy le publicamos ahí, por ejemplo, los números. Pero lo más sensible era la voz de la gente. Les voy a compartir nada más uno. En esta última semana pasada trabajamos 8 que hemos estado lanzando poco a poco. Hola, soy Melissa Amor. Nos encontramos en Villagrande, otra de las colonias beneficiadas con entrega gratuita de agua potable a través de pipas como parte del programa de apoyo durante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tras prácticamente cuatro meses de ejecución, realizamos más de 6.400 viajes para entregar más de 69.000 metros cúbicos de agua totalmente gratuita para ciudadanos que carecen de infraestructura hidráulica, beneficiando a más de 5.400 familias con este vital recurso. Cuida el agua, cuídate y sé responsable. En Zapal, trabajamos por ti. Hay a solicitud del consejo. Ya uniformamos también a Melissa que es la representante de Zapal en las colonias, ¿no? La ubican mucho, le dicen la chica Zapal. La chica Zapal. En la campaña de agua de lluvias, quiero decirles que esta entra dentro del programa de gobierno. Es muy importante para nosotros mantenerla y tuvimos que empujar un poquito más ahorita que ya se dejaron venir las lluvias, sobre todo en las tardes, en las noches. Hemos tenido ahí cobertura, por ejemplo, del camión bomba, de cuando está trabajando en tiempo real. Ahorita ya encargué también que se haga un video, que nos avisen en cuanto esté trabajando el camión bomba para hacer algo muy padre ahí. Estuvimos saliendo también a entrevistas a pedir que la gente nos ayude, que no tire basura, que no tire cosas a los arroyos, a los ríos. Estos son nuestros números hasta ahorita. Todo esto fue de manera orgánica, ahora sí que sin pagar, sin embargo, sí metimos un spot de lluvias, de la campaña de lluvias, en radio durante dos semanas, ¿no? Este, que quiero aquí compartírselos. Para Zapal, lo más importante es tu seguridad y la de tu familia. Por eso destinamos más de 280 millones de pesos en ocho obras y acciones pluviales que nos ayudarán a mitigar riesgos en esta temporada de lluvias. Por favor, ayúdanos a no tirar basura en la calle, ríos y arroyos. Tu participación es muy importante. Juntos construimos una ciudad de primera. León, ciudad de primera, gobierno municipal. Ahí lo hicimos de la mano con comunicación social del municipio, que nos pidió el apoyo. Y ellos también le metieron lana para la difusión de este spot. Fue un acuerdo entre las dos partes. Entonces mencionamos a Zapal y también el tema del municipio. En la difusión del apoyo a través de las condonaciones, como les he comentado, mucha gente empezó a subir los recibos, la foto del recibo, con un gracias a Zapal, a mí ya me llegó. Yo nada más voy a pagar esta cantidad de este mes. Entonces ahí la misma gente nos ayudó a hacer esta difusión y a que se volviera a virar. La verdad es que sí fue muy fácil lograr estos números en redes sociales. Bueno, aquí está Luis y no me dejará mentir. Así es, esto. Así es, este es ya los resultados al final de la condonación, ¿no? Hablamos también, sacamos un comunicado de la continuación de los apoyos y en qué sentido o hasta dónde. También los medios de comunicación mantuvieron un interés. Cada que íbamos a algún medio, era lo primero que nos preguntaban, pipas y condonaciones. Entonces, bueno, paso al evento. Zapal dentro del programa de gobierno, estamos haciendo una serie de eventos que ahorita, por la situación mediática que tenemos, quiero enfocarlos más hacia las plantas de tratamiento y hacia el agua de reuso. Pero este evento forma parte del programa también Manos a la Obra. Tuvimos la entrega del tanque Paraíso Real 3. Entonces, ustedes me imagino que sí ubican la obra. La verdad es que como imagen da mucho. Es muy impresionante el tamaño del tanque y la capacidad, los alcances que puede llegar a tener. ¿Cómo es? Sí, se los voy a compartir aquí en un video donde sale nuestro director. Ahí estuvimos en un evento que fue con el alcalde de manera virtual. Ahorita se están haciendo de esta manera. Y sacamos varios videos también de testimoniales. Este puro evento nos dio para cinco videos diferentes y del recorrido por el tanque. Mi nombre es Enrique de Haro, director general del ZAPAL. Nos encontramos en la colonia Paraíso Real en la entrega del tercer tanque de almacenamiento de agua potable que le llamamos Paraíso Real 3. Con esta obra estamos beneficiando a más de 40 mil leoneses de la zona oriente de la ciudad. Con esta acción estamos dándole certeza y tranquilidad a la gente en materia de agua potable. Estamos muy agradecidos porque como bien se dice está creciendo mucho la colonia, necesitábamos más agua. Entonces ya con este tanque que nos pusieron ya no vamos a batallar con el agua. Se siente muy bonito porque éramos una colonia muy alejada. Lo que puedo decirle a la gente es que cuidan más el agua, que tengan un uso más consciente. Somos una ciudad con mucha demanda de agua, somos muchos habitantes y de muy rápido crecimiento. Y pues ya vemos que las dependencias, sobre todo ZAPAL, está volteando mucho a ver a nuestra colonia. Que sigan haciendo este tipo de obras, que se sigan beneficiando más colonias. Agradecer que están aquí trabajando por nosotros y por muchas colonias más. Juntos reactivamos la economía y generamos empleo en León. Salud. ¿Qué tal ahí nuestro director? Todo un artista. Todo un rockstar. Va a quitar la chamba a la señorita de la anterior. Dicen que le va a quitar el trabajo a Melisa, amor. No, nos fue muy bien. La verdad es que nos fue muy bien con ese evento. El día de hoy, como les comentaba, más tarde tenemos el evento de la entrega, no, es una supervisión del tanque, de la planta de tratamiento de la Guaracha. Esta tiene una inversión de más de 53 millones de pesos. Las tomas quedan muy padres también en el video. Pero bueno, se los presentaré en la siguiente comisión. Y este tipo de eventos nos da para mucho porque mandamos comunicado, están los medios de comunicación ahí mismo, se suben, por ejemplo, este tipo de videos. Por eso ustedes ven que tienen subtítulos, porque se suben a las orugas, se suben a todo el sistema CAYIN de pantallas del municipio, las subimos a redes sociales y les estamos tratando de dar mucho vuelo, ¿no? Aprovechando cada video, cada esfuerzo que hacemos desde comunicación. En la estrategia de difusión de acciones de ZAPAL en torno al tratamiento y reuso de agua, vamos a iniciar una serie de acciones de difundir lo que ZAPAL sí está haciendo en torno al tratamiento y reuso del agua. Como se los había ofrecido, en la pasada reunión les presento este calendario, el primer evento es el día de hoy con la supervisión de la planta de tratamiento de La Guaracha. Estoy proponiendo en este mismo mes el arranque de la planta de tratamiento de San José del Resplandor, son buenas noticias de parte de ZAPAL, y en octubre la entrega de la planta de tratamiento de Santa Ana del Conde, que prácticamente ya está terminada, ya está concluida, pero me dicen que necesita todo un proceso donde cuente con microorganismos y partículas que se vayan desarrollando para que ya esté en marcha. Y la verdad es que sí quiero que las imágenes, videos y todo, ya esté viéndose ahí el agua, pasar de una infraestructura a otra. De septiembre a diciembre, si ustedes me lo permiten y me lo aprueban, yo quisiera iniciar una campaña del agua de reuso. Esta campaña también me la piden dentro del programa de gobierno, y ahorita hemos estado limitados a volanteos, a algunos eventos que se hicieron donde se les entregó la información a los industriales, pero yo quisiera ampliarla mucho más. Es una campaña compleja porque el público es muy enfocado, pero sí quisiéramos mantenerla y meterle tanto presupuesto como tiempo, irnos a buscar, ir a buscar a nuestros posibles clientes en este sentido. Y también vamos a aprovechar aquí en este tema para adelantar que vamos a empezar a hacer acciones de difusión del programa del programa de regulación ecológica, dar a conocer los números de los que llevamos, los retos, y sobre todo lo que ya hemos logrado, partiendo de la publicación del reglamento, de que ya tenemos 43 convenios con industriales, de que ya hay medidores instalados, que hay otros 45 pendientes de instalarse, creo que son buenos números y los tenemos que difundir y dar a conocer. Entonces, también ahí quiero meter también video, algunos testimoniales, empezar a difundir en este sentido lo que Zapal de la mano, los industriales de la mano de Zapal están haciendo, con todo el apoyo de estímulos que han aprobado ustedes como consejo. Licenciada, si nos permite, solicita la palabra el contador Martin, por favor. Sí, claro. Perdón, Mariana, ahorita ha habido algunas notas en el periódico en relación con el agua que se trata, que si está saliendo con las debidas normas, etcétera. Estas campañas de reuso, ¿han pensado que van a hacer para que no afecte en la imagen de la gente que esa agua de reuso reúne todas las características para ser rehusada? Sí, contador. Zapal cuenta con 32 plantas de tratamiento y cuentan con la norma 03 de Semarnat. Entonces, queremos difundir muy bien las características con las que cuenta esta agua. Esta agua se puede utilizar tanto para industria como para riego de áreas verdes y para la agricultura. Y a esos públicos nos queremos dirigir. Y de pasadita, la verdad es que tiene dos fines. Que la gente vea que el agua de reuso sí tiene estas características, sí se puede utilizar para actividades humanas. Y que esto nos va a permitir también desde el lado o el punto de vista ecológico no hacer uso de tanta agua potable de primer uso. Gracias. Vamos a cuidar mucho el mensaje en ese sentido, contador. Gracias, María. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, yo levanté la mano, si me permite. Adelante, consejero. Sí, no lo vi, pero... Bueno, ya que estamos pues en un tema con el problema o mejor dicho con el señalamiento de la planta de tratamiento municipal, pienso que esta campaña abona muy bien a la otra parte de que sí se está haciendo la tarea de que la oferta que estamos teniendo cada vez con más plantas abona con mucho al rehuso y abona con mucho también a una oferta que obviamente pues es muy útil y que es a contrapelo de la... pues de los señalamientos que se hacen en otros medios. Es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, consejero. Es muy valioso para nosotros. Así es, la verdad es que este es el posicionamiento que hemos manejado desde Zapal. Queremos hacer un mensaje muy puntual en estos sentidos. El gran reto de la ciudad de León es mitigar este estrés hídrico y como parte de esa atención vamos a invertir mucho en el tratamiento y la distribución del agua de rehuso. Esta inversión de 1.500 millones de peces para los próximos 18 meses no va enfocada únicamente a la planta de tratamiento municipal sino a todo un sistema integral que es el que va a ayudarnos a tratar el agua. También quiero decirles que sí, todas las plantas que están operadas por Zapal sí cumplen con la norma. Nunca hemos dejado de hacer campañas de concientización de cuidado del agua y vamos a apostarle mucho ahora que ya tenemos a favor del tema del reglamento al programa de regulación ecológica. La verdad es que si está pidiendo la palabra el consejero Hugo Varela que está aquí físicamente con nosotros. Entonces adelante. Perdón, yo lo que quería comentar es que estoy de acuerdo con todo lo que estás comentando del reuso de agua y todo eso el posicionamiento de Zapal se me hace algo fundamental. Sí me gustaría a ver si a la medida de lo posible hubiera convenios con las escuelas si no se puede con la totalidad que sea la gran mayoría para hablarles del reuso del agua la importancia del agua y los riesgos que se corre del mal uso. Yo creo que no estoy diciendo que la generación que estamos aquí hayamos perdido pero yo creo que sería fundamental que las generaciones que vienen atrás de nosotros sepan los riesgos que hay de no cuidar el agua y la importancia del reuso del agua. Yo creo que para mí sería algo muy bueno salvo lo que opina el señor presidente o el director de que hablar con las escuelas y tal vez no meterlo con una materia porque eso no se puede pero sí meterles así como capacitaciones a los propios niños la importancia que no se les pase cuando vean el programa del ciclo de la vida que eso sí lo ven en las escuelas decirles que si no se cuida esto vamos a correr este riesgo y que déjense el tema económico que es no lo importante de lo que pagan sino lo que corremos de perder el agua y que León no tenemos el privilegio de otros países como ejemplo Canadá que les sobra el agua es un ejemplo pero yo creo que sea algo muy bueno no sé qué opinen señor presidente de esto y el director estoy totalmente de acuerdo sin embargo si se tiene incluido en el programa del día cero entonces habrá que ver cómo además del tema del cuidado del agua vemos el cuidado de las descargas como parte de ese programa o sea cómo cuidas así como se les enseña a los niños a separar la basura cómo cuidamos las descargas para garantizar que el agua sea fácilmente potable bien Hugo gracias muchas gracias de hecho dentro del siguiente punto que es APAL 3D quiero decirles que nos llega en un muy buen momento ya esta app para difundir el ciclo del agua en León y el cuidado del agua va a ser más complejo llevarlo a las escuelas públicas ahí vamos a tener que ser muy inteligentes y ver bien el tema de la estrategia las escuelas privadas la mayoría van a mantener sus clases por Zoom por Teams y por plataformas como esta entonces ahí es mucho más sencillo Amalia que en comunicaciones es quien trae el tema más importante del cuidado del agua quien está más involucrada desde hace muchos años en Zapal con este tema ya me presentó un programa de cómo vamos a estar trabajando en un principio con escuelas privadas a partir de septiembre vamos a estar llevando Zapal 3D y también todo el tema de día cero con los retos que lo vamos a sacar hasta el 15 de septiembre durante todo el año escolar no se acaba en diciembre la difusión de los dos temas se va a acabar o más bien le vamos a dar vuelo por lo menos y por lo pronto durante todo este ciclo escolar que apenas inicia entonces aquí tomo los comentarios tanto del consejero Hugo Varela como del presidente en el sentido de implementar también medidas o información acerca del reuso del agua y del cuidado de las descargas dentro de lo que les llevemos a los niños les quiero comentar también que va a llevarse a cabo la feria del libro en septiembre y les voy a estar presentando la siguiente comisión ya me estoy adelantando un poquito nuestra participación porque va a ser de manera virtual también se va a llevar a escolares y ahí vamos a poder llegar a muchísimos niños queremos llevarles Zapal 3D queremos llevarles de acero queremos llevarles los retos y que participen y se involucren en el cuidado del agua con Zapal les quiero enseñar uno de los spots ya terminados tenemos tres spots de Zapal 3D tuvimos un tema con las políticas de privacidad de Zapal entonces la app está ahorita todavía pendiente de que se suba a las tiendas pero ya quedó aprobada ya tiene los logos adecuados ya revisamos los spots y toda esta campaña se va a difundir en cuanto esté en tiendas es cuestión de días ya ni siquiera semanas dos spots son de 20 segundos y les traje el que es un poquito más largo es de un minuto que es el tutorial de cómo se usa hola te presento la nueva aplicación de realidad aumentada Zapal 3D es interesante pero ¿qué es? sabemos que Zapal tiene que ver con el agua pero ¿3D? yo ya la vi y explica el ciclo del servicio del agua de Zapal a través de la realidad aumentada y está podrísima y lo mejor que es gratis la descargas en cualquier tienda de Apple o de Android como cualquier otra aplicación para que puedas disfrutar mejor de esta experiencia te recomiendo usar unos audífonos si no los tienes súbele al volumen de tu celular de preferencia busque el espacio más amplio que tengas ¿listo? abre tu aplicación toma tu recibo enfócalo con tu celular y sigue las instrucciones recorre la ciudad descubre muchísimos detalles y toma fotos para compartirlas en tus redes sociales para escuchar los audios solo tienes que dejar presionado unos segundos dándose el botón de play está increíble lo mejor es que se trata de versiones digitalizadas de la infraestructura que puedes encontrar en la ciudad esta aplicación te permite conocer el suministro distribución tratamiento y reuso del agua en león es totalmente interactiva y tiene botones informativos para que sepas qué ocurre en cada una de estas etapas es muy fácil de usar y en estos tiempos qué mejor que utilizar un app que nos permite estar en movimiento y descubrir cosas por nosotros mismos está espectacular bueno yo los dejo pero continúo con mi recorrido descárguenla ya está muy bueno así es los dos cortos también están muy padres duran los otros 20 segundos y solo es una invitación a que la descarguen y donde encontrarla pero están muy padres el presupuesto que ya tienen ahora nos tardamos un poquito por temas de contabilidad cuando la comisión es más adelante en el mes se me facilita mucho solicitarlo pero ahorita sí estuve un poquito apretada de tiempos lo tienen más a detalle en sus correos electrónicos y eso sería todo de mi parte quedo a sus órdenes para cualquier comentario consejeros me permites hacer un comentario por supuesto adelante perdón bueno tengo dos comentarios el primero ahorita felicitarte me gustó mucho lo del tema este del 3D se me hace muy importante ya que estemos ahí jugando ya con la innovación tecnológica y felicidades el otro comentario va en sentido al enfoque que se le está dando ahorita la comunicación con respecto al reuso del agua ya lo había comentado Toño y lo comentó David sí de la importancia que es darle al reuso y que va a abonar mucho a la a la cuestión este mediática que se está manejando ahorita porque estamos hablando de las cosas positivas de la calidad del agua que tenemos para reuso que es muy importante para la ciudad y aquí quiero también resaltar que es muy importante que nos insertar en forma transversal con la comisión de comercialización porque ahorita uno de los grandes retos que tenemos ya que hemos alcanzado la norma 0.3 en todas las en todas las plantas que opera Zapal la comercialización de esa agua esa es parte ahorita del reto entonces por eso se me hace muy importante cómo va enfocado ahora la comunicación para darle ese punch que necesitamos para la distribución del agua de reuso felicidades ese es mi comentario gracias muchísimas gracias consejero la verdad es que yo participé llegué a Zapal hace poco ya participé en la realización de los spots y en pocas cosas el tema de Zapal 3D la verdad es que fue una visión del director fue un encargo del director y yo todavía no había llegado aquí cuando se empezó a trabajar pero le agradezco adelante síndico gracias muy buenos días en verdad creo que la comunicación está reflejando el enfoque que tiene este consejo quiero primeramente reconocer el trabajo social y la vocación que se tiene desde el consejo bien aterrizada por su director en cuanto al tema de la perspectiva y las necesidades y muy bien mostrado y sobre todo socializado Mariano yo creo que vamos en la ruta correcta de lo que de lo que sí sucede en León de lo que sí debemos de contar y hay que seguir apostándole a la difusión el gasto que se genera en difusión es realmente una inversión en conocimiento y seguir generando esa ruta como bien lo dijo Jorge de la cultura del cuidado del agua creo que va a ser fundamental empezarlo y seguir con una ruta alterna hay que buscar si podemos así como lo dijo Hugo a lo mejor a través de convenios con la C o con la C pudiéramos meter mini mensajitos o mini spots dentro de las plataformas digitales que van a ser que van a servir para llevar a cabo las actividades escolares excelente felicidades a todos y un reconocimiento Marina muchísimas muchísimas gracias síndico valen mucho sus palabras para gracias solicita la palabra el consejero David González por favor si solamente reiterar que esta es la mejor respuesta que podemos tener con la campaña negativa creo que nada mejor que proponer que difundir lo que se está haciendo y se está haciendo muy bien sobre todo no como una coyuntura particular sino las soluciones que estamos ofreciendo son de largo plazo ese es mi comentario gracias muchas gracias consejera algún otro tema adicional que tengan los consejeros no ninguno y pues y felicidades de manera muy ejecutiva y de manera muy impresionante nos aventamos la junta en 40 minutos felicidades Mariana muchas gracias gracias sin chui sin chui es fácil Jorge eso sí eso sí felicidades Mariana gracias gracias muchas gracias a todos gracias saludos muchas gracias buen día